Hola Sandra Corazón, te estaba presentando justamente, te estaba comentando que yo te conocía a ti profesionalmente, me dijeron que trabajabas muy bien y bueno, la persona que me recomendó era una persona también a la que yo confiaba mucho, Laura López, y me habló de ti y enseguida en cuanto te conocí me pareciste una mujer terriblemente sincera, me gustó mucho de ti, creo que además te lo dije, muy transparente, muy clara, muy sincera, cuando tú me dijiste de hecho, oye, ¿por qué me has dicho a mí? Y digo, pues mira, la verdad es que me ha gustado, yo siempre he dicho que tengo buen radar y dije, es que me ha gustado lo clara que ha sido y lo directa que ha sido, entonces estaba comentando que yo te conocía así, pero a mí me gustaría, Sandra, que tú te presentes y que nos hables un poquito de ti. Bueno, a ver, ¿qué cuento? Lo que tú quieras, estamos aquí entre amigas, domingo, domingo a la tarde, lluvioso, aquí. Bueno, bueno, vale, es que no quiero, bueno, no sé, a ver, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de lo que está pasando, es que para mí va todo ligado, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí, te digo que te presentes, porque yo creo que al final somos, somos un todo, ¿no? Y sobre, digo, las personas que tienen coherencia, es muy difícil que trabajen de una cosa con la que no se sienten bien, que hagan una cosa con la que se sienten mal, ¿no? Las personas, yo creo, con cierta necesidad de coherencia, es como que van como a bloque. Entonces, pues digo, que te presentes. Bueno, pues nada, que me llamo Sandra Linares, ahora me dedico al marketing para terapeutas y psicólogos y coaches, pero, bueno, he cambiado varias veces de profesión y, bueno, y una cosa que me gustaría contar, porque cuando lo comento con otras personas me dicen, jo, yo también siento lo mismo, es que tengo la sensación de que toda la vida me he estado preparando para este momento, que suena muy así, ¿eh? Pero es que miro para atrás y digo, jo, es que gracias a que eso pasó hice este cambio, gracias a que esto pasó aprendí esto, ¿no? Y entonces, pues claro, es como que ahora que está pasando todo esto, pues tengo una visión que igual hace 20 años no la tendría, si no fuera por todos los cambios de cosas buenas, menos buenas, o decisiones que he tomado en la vida porque se me ha presentado una oportunidad y lo he hecho, ¿no? No sé, empiezo por el principio. Bueno, ¿eh? Dime. Sí, que empiezas por el principio. Bueno, por el principio, bueno, no, del principio de los tiempos, ¿no? Pero bueno, a ver, yo estudié una carrera de ciencias que se llama Ciencia y Tecnología de los Alimentos y antes había estudiado el primer ciclo de la licenciatura de Química. O sea, que tengo conocimientos científicos, que trabajé durante unos cuantos años en investigación y desarrollo en industrias alimentarias y es una carrera de ciencias de la salud. Obviamente, no soy médico, no soy enfermera, pero sí que tengo conocimientos, pues, de nutrición, de fisiología, de biología, de microbiología, de qué más, de bioquímica, o sea, de cosas que en este momento, aunque yo no sea bióloga o una gran experta, pues claro, ahora me está ayudando a entender cosas que explican médicos o que explican entendidos en el tema, ¿no? Bueno, la cuestión, que en el año 2006, creo que fue, sí, en el año 2006 entré a trabajar, bueno, no, calla, que me pasó dos veces seguidas. Yo trabajaba en I más B en una empresa de alimentación, o sea, desarrollando productos, tuve a un jefe de mierda, que era un psicópata, narcisista, y entonces me largué de esa empresa. Y fui a parar de Guatemala a Guatapeor. Fui a parar a otra empresa donde había otra persona que también era narcisista y acabé muy mal. En ese momento, pues, pues me bloqueé y lo que hice fue largarme de la empresa. O sea, bueno, primero me largué, me largué como en plan de que me quedé bloqueada un día y dije, tengo que salir de aquí. O sea, no sé ni qué hacer, ¿no? Después de conocerte a ti, supe que eso era lo mejor que podía hacer, ¿no? Pero siempre había pensado, joder, tenías que haber quedado, tenías que haber luchado, tenías que haber aprendido a darle la vuelta. Y no, y tú siempre dices, sal de ahí, sal de ahí. Es lo que nos dicen ante las situaciones de maltrato que nos tienen las empresas. Cuanto mayor es la empresa, más posibilidades hay que tengamos en altos cargos personas con una falta absoluta de empatía, ¿no? Verdaderos cínicos y verdaderos perversos psicológicos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente te dice, claro, pues que no te afecte, que te da igual, no lo pienses, todo esto vuelve a ser un maltrato sobre un maltrato, ¿no? Sería como una mujer, bueno, se que la están violando y no les importancia. O sea, quiere decir que no se da importancia, por desgracia, a lo psicológico y a lo emocional. Luego, por lo tanto, yo suelo poner siempre ese ejemplo. Ante un incendio, pues no te quedes a ver si lo extingues, ¿no? Sé inteligente y vete, ¿no? Bueno, sigue, sigue. Pues eso fue lo que es inteligente, protegerte y ponerte, ¿no? Por encima de ninguna demostración. Claro, aunque yo en ese momento pensé que era débil, porque no me veía con herramientas, pero bueno, pues precisamente, si no te ves con herramientas, pírate, ¿sabes? Ahora lo veo claro, ahora lo veo claro. Es un aprendizaje. Bueno, total, que eso, o sea, por eso digo que al final todo me ha llevado hasta aquí. Eso que me pasó en esa empresa me llevó a empezar a estudiar desarrollo personal y a formarme en PNL, en coaching, en la tira de cosas. O sea, también estudié sobre autoestima, asertividad y el comportamiento de los psicópatas y tal. Entonces, claro, me di cuenta de lo que había estado viviendo y de que en realidad, porque no era mi culpa, aunque yo sentía que era mi culpa porque no tenía herramientas, ¿no? Pues, bueno, que aprendí mucho de eso, ¿no? Entonces hice un cambio de profesión. Me empecé a dedicar al coaching. Después de terminar el máster, todo eso, empecé con el coaching. Y al cabo de unos años, después de nacer mi hijo, volví a cambiar y para mi propio negocio, pues había estudiado marketing online y tal, y empecé a dedicarme al marketing para otros coaches, psicólogos, terapeutas, que esto es lo que hago ahora desde el año 2013. Bueno, esto a nivel profesional. Entonces, siguiendo relacionado con lo que está pasando ahora, esto es una de las cosas que me gustaría explicar, ¿no? El cómo, cómo me di cuenta yo de que todo esto era una farsa. Pues, después de, bueno, de toda esta trayectoria que explico, pues, en el año 2017, pasa una cosa fortuita, rara, que, o sea, yo al final de verdad, o sea, lo explico, es que parece que esté un poco, vaya yo, ¿no? Pero digo, es que parece como que haya sido guiado, ¿sabes? Como que, como que alguien me hubiera llevado ahí y en ese momento alguien me hubiera dicho, oye, mira esto. Bueno, lo que pasó fue que tuve una cistitis, una infección de harina, en el año 2017, y fui, que no me suele pasar a menudo, la verdad, pero bueno, fui al médico, a urgencias, y me hicieron una provecilla, y sí, que tenía cistitis, y me recetaron un antibiótico. Y yo estaba ahí, delante de la doctora, delante de la doctora de urgencias, y se me pasó una idea loca por la mente, pero muy persistente, y era, ve a casa y busca en YouTube si encuentras una meditación para sanar. Te lo juro, o sea, eso fue, o sea, yo recuerdo ese, me emociono ese momento porque digo, pero ¿cómo, cómo se me ocurrió eso? ¿Y cómo, y cómo le hice caso? Y lo hice. ¿Vale? Entonces, a ver, yo ya había empezado a meditar antes, pero a meditar como para, para relajarme, para, para centrarme, en plan así, pero nunca para, con esa intención de sanar. Bueno, total, que fui, busqué una meditación, busqué eso, meditación para sanar en YouTube, y me salió una meditación. Y la hice, y para mi sorpresa, y alucine, me curé al momento. O sea, fue flipante. O sea, yo no sé si has tenido alguna vez una infección de orina, pero duele muchísimo, te tienes ganas de hacer que pisto el rato, duele, escuece, bueno, pues me curé al momento, ¿no? La hice varias veces, porque sí que es verdad que con una sola vez no hubo suficiente, y al cabo de unas horas, o sea, al día siguiente volví a estar igual. Pero claro, yo no había hecho nada, no me había tomado ningún medicamento, ni nada, ¿no? Solo había hecho esa meditación. Entonces, al día siguiente, cuando volví a tener síntomas, no pensé, uy, esto no ha funcionado, voy a tomar un medicamento. Y yo dije, no, no, oye, esto ayer funcionó, voy a probarlo otra vez. Y de nuevo funcionó. O sea, flipé pepinos. Pero te digo, eso fue para mí como guiado, ¿no? Y entonces, pues claro, yo con mi visión científica, analítica, escéptica de toda la vida, dije, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible? O sea, ¿y cómo es posible que los médicos no lo sepan y que esto no se esté investigando? O sea, bueno, total, que de casualidad, me metí en YouTube y me salió un vídeo de Joe Dispenza. Tú también conoces, ¿no? Y ahí, bueno, ahí flipé porque, o sea, si a la gente que le interese en YouTube hay conferencias enteras de Joe Dispenza y de Bruce Lipton también y de Greg Brayden, de los tres amigos, se llaman, ¿no? Pues hay entrevistas enteras y algunas están traducidas al español. Yo hablo inglés perfectamente, pero si las queréis en español, pues está en español, ¿no? Total, que ese hombre, pues me dio la explicación de por qué esto pasaba y te lo explica desde una vertiente, con una base científica y tal. Total, que me digo, ostras, digo, yo quiero aprender con este hombre y busqué y al cabo de poquísimos meses había un retiro en Barcelona. Digo, no puede ser, tengo que ir. O sea, que fui, fui al retiro, al primer retiro de Joe Dispenza y eso fue, sí, eso fue a finales de 2017, cuando fui al primer retiro, en noviembre de 2017. Y luego, en enero de 2018, fui a otro también, que se hacía en Tarragona y fui ahí. Y ahí, ahí me pasó la experiencia más bestia que he vivido en mi vida. Esto, a veces me da cosa explicarlo porque realmente parece que se me haya ido la olla, pero... Viví la experiencia más bestia que he vivido en mi vida y ahí me di cuenta de que realmente la energía, en lo que yo nunca había creído, o sea, que realmente existe. Y lo sentí yo, no solo es que me lo contaron, lo vi en otra persona, no, lo vi yo. Ahí, o sea, lo que me pasó es que cuando ya llevábamos unos cuantos días de retiro, de meditaciones y tal, en una meditación, sin esperarlo para nada, se me despertó la Kundalini, es la energía que te sube por toda la columna y estuve dos horas, dos horas que duraba la meditación, bueno, experimentando esto, ¿no? Que es, o sea, es súper bestia, es como si te, como si cogieras un cable de alta tensión y lo tuvieras agarrado todo el rato, pero sin hacerte daño, ¿no? Pero si estás notando todo el rato la energía y aparte te empiezan a salir las emociones, pero de forma súper incontrolada, supongo que al ser la primera vez, pues por eso me pasó de esa forma tan bestia, ¿no? Y también pienso yo que me pasó a mí de esta forma porque si no me pasa a mí, yo no me lo creo. O sea, ahí te digo, si yo teniendo una formación científica súper analítica, escéptica, súper mental y tal, yo por mucho que otra persona me lo cuente, si no me pasa a mí, no me lo creo. Total. Claro, yo habiendo vivido estas experiencias de saber que me puedo curar, de conocer a personas que se han curado de enfermedades graves, porque en los retiros estos se conocen a ir a tres retiros con yo dispensa. Entonces yo tengo una concepción muy diferente de lo que puede tener un médico normal de lo que es la salud y de cómo, de en qué se basa la salud, que depende mucho más de cómo esté yo, sobre todo emocionalmente, claro que también físicamente, de cómo esté mi entorno, pero depende sobre todo de cómo yo esté energéticamente y emocionalmente, ¿no? Entonces, me vienen en marzo de 2020 con la tontería esta y yo, a ver, tengo que decir que al principio me lo creí, pero me lo creí como entre comillas, o sea, me creí, está pasando esto, pero inmediatamente yo pensé, bueno, vale, pero la forma de evitar esto es como, pues cuidarse uno, cuidar la energía, y ahí vino otro momento de esos así, que digo yo, guiados, porque, o sea, era como un, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y creo que fue, nos encerraron el día 13 de marzo, creo, no sé si fue el 18 o el 20 de marzo, publiqué un vídeo en mi otro canal, el canal de marketing, ¿no? El de Sandra Linares, donde hablaba de cómo potenciar el sistema inmunológico, tal, ese vídeo aún está ahí, si alguien lo quiere ver, verán que yo ahí me creí la bola esa, ¿no? Porque dije, no, no, tenemos que ser responsables, no salgamos, así que, pero vamos a hablar de cómo fortalecer el sistema inmune. Aquí, meditación, respiraciones conscientes, y hablaba de todo esto, y hablaba de, pero cuidado, no sé si os acordáis que hace como 10 años pasó lo de la gripe A y luego nos vinieron con los pinchacitos, eh, cuidado, cuidado con el miedo, cuidado con las noticias, cuidado, y fue, o sea, yo como, como que tenía que decir esto, te juro que a veces digo, es que yo no sé dónde me bajan estas cosas, y con esa, como con esa insistencia de, tienes que decir esto, tienes que, tienes, tienes que comunicarlo, ¿sabes? Entonces, lo comunico con miedo, porque pienso, se van a pensar que estoy como una puñetera cada hora, ¿sabes? Pero lo acabo haciendo. Y, bueno, un poco esa es mi historia, ya está. Eso es lo que, lo que, no sé, no sé si es esto lo que, lo que querías que contara. Qué bonito, me gusta porque, me gusta mucho cuando, cuando dices que si no me pasa a mí, yo si me lo hubieras contado, no me lo creo, ¿no? Me gusta porque, claro, tú tienes esa mente, no, tenías esa mente, pues bueno, científica, que yo fíjate que creo que, por desgracia, el mal que tiene esta sociedad es que sabemos poco de lo que en otras corrientes se sabe, ¿no? Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, salvo lo olvidado, ¿no? Y entonces, a nivel de energía, hay muchas cosas que están ahí, que están escritas. El trastorno psicosomático que no es inventado, que tiene que ver con tu ánimo, con tus creencias, ¿no? Y que, por supuesto, te va a condicionar, te va a condicionar la salud, absolutamente, ¿no? El que no, que, Hipócrates, ¿no? No somos, no podemos dividirnos en parte, somos un todo, ¿no? Pues yo creo que todo esto está dicho, pero por desgracia nos han segmentado el conocimiento, ¿no? Y bueno, y uno tiene, con su curiosidad, uno tiene que ir recopilando, porque es que ahora, como todo es tan específico, parece como que tienes que salirte de lo tuyo y empezar a buscar, ¿no? Pero está muy bien, porque yo creo que cuando uno busca, porque tiene una curiosidad, el conocimiento es muchísimo más bello, ¿no? Parte de tu propia motivación, mucho mejor que si tú vas a la universidad y dices, bueno, vamos a hablar de todo, porque todo tiene relación, yo creo que, fíjate, van a hacer hasta que todo sea muchísimo más bonito, ¿no? Que el encuentro de repente con la, con la, desde la curiosidad, sea como mucho, mucho más satisfactorio, ¿no? Que yo creo que sí. Fíjate, es que esto que estás diciendo ahora, o sea, es como que tiene mucho sentido los, los, los sabios de la antigüedad, de Grecia o incluso del Renacimiento, estudiaban de todo. Estudiaban, o sea, eran médicos, pero también eran filósofos. Claro, claro. Y también estudiaban, bueno, sobre todo, estudiaban las plantas, pero también sabían de psicología, o sea, no los separaban. Claro. El hecho de que se haya separado, ¿se la ha hecho a Dereze? Sin duda. Está hecha a Dereze. Y que encima todo el mundo compre que no, claro, es que si sabes de esto, no sabes de lo otro, ¿no? Bueno, pues yo, mira, por casualidades de la vida, o porque te digo, porque tenía que ser así y ha sido guiado, sé un poco de todo, bueno, un poco, o algunos temas con más profundidad, pero acababa aprendiendo de varias cosas, y a mí esto me da un puzzle que digo, la vida no es como nos la cuentan, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nos la cuentan así? O sea, es que nos lo están ocultando a Dereze, para que no sepamos, para que no nos empoderemos, ¿no? Para que no tengamos el control sobre nuestra vida y siempre pensemos que alguien más sabe más que nosotros. El maestro, el médico, o el psicólogo, o el alcalde, o quien sea. Siempre hay alguien que va a saber más que tú, y tú cállate porque tú no has estudiado esto que es tan específico. Bueno, pero yo sé lo que me sienta bien a mí, yo sé lo que me hace sentirme bien, y yo sé lo que me ha funcionado en el pasado, y yo sé cómo funciono yo. O sea, a mí no me vengas a decir. Es un poco... Es un poco... Yo creo que... Bueno, si sabemos... Hay un documento por ahí, que alguna vez yo lo he compartido en historias, que me parece buenísimo, en blanco y negro, ¿no? Cómo se hizo un corte en la medicina y en el conocimiento, ¿no? Y de repente todo lo que era salud era medicamento, ya no era cómo tienes que vivir, tu estilo de vida, qué tienes que comer, tus hábitos, tus pensamientos, tus sentimientos... No, era únicamente un problema o un fármaco, ¿no? Entonces, claro, es verdad que ahora cualquier problema que tenemos, pues hacemos eso porque hiciste tú cuando tienes una cistitis, ¿no? Que ni siquiera es lo que hacían las abuelas, que decían, bueno, pues con la de caballo, ¿no? Con la de caballo me voy, me cojo con la de caballo, y con la de caballo pues muy buena. Pues no, ni siquiera es lo que hacían las abuelas, ¿no? Ahora, las personas que tienen conocimiento, por desgracia, creen que saben, pero únicamente aquello, bueno, que está totalmente orquestado desde arriba. Bueno, pero yo quería que tú me cuentes, porque vale, tú esto dices, bueno, yo aquí me di cuenta de que no era todo lo que yo me habían dicho, no era solo eso, hay muchas más cosas, y a lo mejor tenemos que empezar por cómo me tengo que cuidar yo. Y entonces a mí me gustaría que tú me expliques. Vale, esto es un poco tu despertar, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que mi despertar había empezado antes, con lo cual cuando llegó esto, ya me sentía incómoda, y ya dije, entonces ya te digo que la primera, segunda, tercera semana igual me lo creí, pero yo ahí ya, bueno, ya cuando publique el vídeo ya no, o sea, ya no, claro que no me lo creía, ¿no? Pero, o sea, no me lo creía al cien por cien. Pero luego fue cuando empecé a ver información, sobre todo me sirvió mucho ver los vídeos de David Ike, que claro, están en inglés, pero si los veis en la plataforma de London Real, ahí hay cuatro entrevistas que le hicieron a David Ike, y para mí ahí cuadro todo, porque él, o sea, lleva 30 años investigando esto y hablando de esto, ¿no? A nivel espiritual también, y para mí tenía muchísimo sentido, y fue la confirmación, o sea, yo lo veía y era como, hostia, lo que yo siento es que es eso, es que es eso, ¿no? Pues ahí ya fue con un, bueno, ya lo vi clarísimo. Pero, pero también tengo que decir que me costó un tiempo decirlo en voz alta, que esto es un tema que quiero que hablemos, ¿vale? Que creo que a ti también te mueve bastante el tema este de hablar. A mí esto de que no hablemos, ya sabes que me enfada mucho, porque yo creo que el silencio de uno es precisamente el muro que atrapa al otro, ¿no? Entonces yo creo que si fuéramos capaces de saber la importancia que tiene la voz, la importancia que tiene la expresión, ¿no? Al final la palabra crea emoción es de, fíjate, ¿no? ¿Qué hace un coach? Muchas veces lo que hace es generar una emoción, generar una vibración que a uno le hace romper las cadenas, ¿no? Al final tenemos que saber que todo esto es, de alguna forma, un permanente acoso a través del miedo, ¿no? Es como que toda la parte emocional está absolutamente saturada de miedo. Yo, por ejemplo, fíjate, el primer libro que escribí era Amor o miedo. Decía Einstein que no había una energía más poderosa que el amor, ¿no? Y yo creo, fíjate, yo también a veces me he dicho, madre mía, yo lo que he escrito parece como si lo hubiera escrito también para ahora, ¿no? Y entonces cuando era Amor o miedo y otras paradojas de nuestro tiempo, ¿no? Que están todo el rato, no seas dependiente, tienes que ser independiente, tienes que poder tu sol... O sea, muchísimas cosas que es como... Termina con el amor, como si fuera... Como si el amor fuera una debilidad, ¿no? Como si tuviéramos que tener como una protección ante el amor. El bueno decir, no, 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 no lo confundamos. No tiene nada que ver. Una relación negativa con alguien que te está pisando, eso no tiene nada que ver con el amor, ¿no? Y el amor es otra cosa, es una cosa que saca lo mejor de ti y lo hace todavía más grande, ¿no? Entonces, para mí es importante saber que si nosotros empezamos a hablar y empezamos a hablar desde la confianza, desde la seguridad, para apoyarnos, para empoderarnos, para sentirnos unidos, para no entrar en los chantajes, ¿no? Yo, por ejemplo, ahí en la manifestación estaba... Y yo con una manifestación en mi vida. Y estaba yo ahí diciendo, pues bueno, aquí ya da igual, nos metemos en una discoteca, nos montamos la fiesta en la calle, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que nos animamos con palabras, ¿no? Que rompemos las cadenas y los miedos con palabras. Entonces, no puede ser que las personas, por miedo a quedar mal, que para mí esta es la parte vital, rompemos las cadenas cuando tocamos el miedo a que nos puedan juzgar y crucificar. O sea, si alguien me quiere crucificar, yo le tengo que dar los clavos y el martillo y que me crucifique en su criterio, que no es el mío. Yo voy a resucitar. Me voy a levantar, voy a salir de esa cruz que van crucificado y yo voy a bailar en el cementerio. Y es muy importante que tengamos clarísimo que cuando yo me quedo callado por miedo a que alguien me crucifique, yo entonces soy un esclavo de los demás, ¿no? O sea, yo entonces ya no puedo ayudar a los demás ni me voy a empoderar. Estoy subyugándome por miedo a que me juzguen, me critiquen, me rechacen. Bueno, que esto, evidentemente, todos los medios de comunicación están en esta ahora mismo, ¿no? Hay mucho, están generando mucho miedo al contagio y a la muerte, pero sobre todo están incitando a que tengamos que soportar que se nos crucifique. Aquí nos tenemos que hacer fuentes, ¿no? No sé, a ver, ya con la palabra esa de negacionistas, o sea, y ahí lo engloba en todo, porque me parece súper desfectiva. O sea, eso es como, o sea, es que es una forma de maltrato, ya. Está hecho con toda la intención, ¿no? El inventarse esta palabra o reutilizarla con connotaciones negativas que implican una serie de cosas que no son. ¿Sabes? O sea, es, no, tú estás negando que la gente se muere, tú estás negando que... No, no, no. Lo que estoy negando es la explicación de por qué está sucediendo esto. A mí no me llames eso, porque eso es como cuando al niño en el colegio le llaman el gafotas, el gordo o el empollón. Claro, fíjate, esto lo han hecho con todo, ¿no? Es decir, todas han utilizado las palabras para generar emociones, lo han hecho con todas. La de pandemia, han cambiado la definición y generan una emoción. Vacuna, cambian la definición, pero aseguran una emoción. Entonces, lo están haciendo con todas las palabras, ¿no? Con todas las palabras. Es un recurso de manipulación, ellos lo saben. Bueno, entonces lo usan. Pero fíjate, yo, algunas personas, cuando han dicho esto, fíjate que yo, esto que tú dices, pues yo como evidentemente ayudo muchas veces ante situaciones de maltrato, yo claro que digo que un juicio crítico, ¿no? Incluso una broma en la que no nos rimos todos es un maltrato. ¿Pero qué ocurre? Bueno, bueno, ¿qué acabas de decir? Claro. Es que el otro, mira, y el otro día el vídeo de Risto me entró en la hostia. Sí, sí. No puedo con este tío. No puedo, no puedo. O sea, dijo, dijo, ¿no ves que es en un contexto de humor? Digo, me cago en la hostia. Es que es un poco mala. Digo, sí, lo típico del maltratador. O sea, te doy bien y después te digo, no, era una broma. ¿Qué piel tan fina tienes? Qué mala persona. Y piensa que, o sea, ese papel que hacía en Operación Triunfo. Era el mismo, claro. Pero no sé, es que él es así. Él es así. Y ahí dio rienda suelta a toda su maldad y a toda su perversidad. Y por eso es por lo que sigue en la televisión, por esa faceta. Es increíble. Mira, es el chulo, es el inseguro que se convierte en la adolescencia en el chulo de la clase. Porque es el más malote de todos, ¿no? Pero yo creo que es importante que le demos un poco la vuelta a esto, ¿no? Y que sepamos reírnos de una persona que tiene tan poca capacidad intelectual. Porque esto es una persona que tiene muy poca capacidad intelectual. Como para ponerse delante de un sexagenario en un taxi, ¿no? Escondiéndose detrás de todos sus seguidores y diciéndole y embroncándole. Dice, esto es una persona, bueno, que tiene, pues bueno, muy poco de lo que hay que tener, ¿no? Y tiene tan pocas luces de decirle a un señor que opera en cuatro hospitales que, bueno, todo el mundo necesita su minuto de gloria. Como si una persona que está trabajando, como este señor trabaja, que tiene una notoriedad impresionante, necesitará un minuto de gloria. Dice que hay personas que hablan y cuando hablan se sabe lo poco que hay detrás, ¿no? De la palabra. Bueno, entonces... Sí, a mí me gusta mucho la frase que dice, quien critica se confiesa. Y ese tío cada vez que abre la boca se confiesa. Claro, claro, claro. Y bueno, y esto que dicen que efectivamente, ¿no? Que al final lo que tú crees, ¿no? Que le pertenece al otro solamente es una proyección de lo tuyo. Porque ese señor necesita muchos minutos de gloria, ¿no? Y los va teniendo. Y los va teniendo para su desgracia porque yo una vez le dije que lo malo de estas cosas es que quedaban grabadas, ¿no? Y tendría toda una vida para avergonzarse él y todos los que de alguna manera le conocen y le quieren, ¿no? Y esto es una pena. Pero yo fíjate que aquí, incluso con la palabra negacionista, yo dije, pues hombre, sí, pues yo niego, ¿no? Que tengo que aceptar que a mí, quien de ninguna manera se responsabiliza de aquello que me hace usar, niego que sea una buena propuesta. Y si a esto se le va a llamar negacionista, soy la primera negacionista que me niego a meterme en nada en mi cuerpo, que el fabricante y los fabricantes no se responsabilizan de ello. Porque si a mí me hacen una tarta de chocolate y yo digo, bueno, si me la como y me pasa algo, hombre, yo te lo firmo donde sea, ¿qué te va a pasar? Que no tiene nada. Entonces, hasta para una tarta, ¿no? Yo firmo. Y estos señores están obligando a toda una población que asuman un riesgo cuando ellos no asumen ninguno. Entonces, yo me niego y soy negacionista de que esto sea algo ni inteligente ni lógico. Esto es, pues bueno, lo que ha sido siempre. Esto ha sido que estos señores se están forrando y además lo están haciendo como se ha hecho en todos los totalitarismos porque el bien común, el chantaje, ¿no? De que esto es por bien de todos, que es que si no eres insolidario, pues esto les ha funcionado siempre porque es así como los estados totalitarios se han implantado, ha sido utilizando esta forma de manipularnos. Entonces, como esto, quien conoce un poquito de historia y de cómo se manipula la masa, y estos me dicen, pero ¿cómo pudieron hacer aquellas atrocidades? ¿Pero no había nadie inteligente? Pues no, no es que no haya nadie inteligente, es que la inteligencia que tenemos el ser humano siempre está por detrás de nuestras emociones y nuestras emociones, por desgracia, son muy fáciles de manipular. O sea, vamos, esto es un poco... Bueno, vamos a hablar esto de... Bueno, claro, ahora es muy difícil hablar porque nos manipulan y nos hacen tener miedo a que se nos vea. Como suelo decir yo, el rabito de cerdo nos da muchísimo miedo a que se nos vea. No va a ser que nos hagan una matanza. Sí. Bueno, mira, a mí lo que me... lo que me... lo que me mueve por dentro o me inquieta y a quien me gustaría dirigirme es a mis queridos terapeutas, psicólogos, a mis queridos marketers, mis compañeros, ¿vale? ¡Bravo! Sí, todo está... A ver, porque... Es verdad que hay mucha gente que ahora en el perfil de las almas despiertas pues que me siguen, pero son perfiles de gente que tiene el perfil cerrado. O sea, gente, como os dijéramos, que se debe dedicar a otra cosa. Y es verdad que algunos terapeutas ya están hablando, o algunos psicólogos o algunos emprendedores ya están hablando, ¿no? Pero hay gente que tiene muchísimos seguidores aquí en Instagram, en YouTube, que tienen listas de suscriptores enormes y hablo de... Pues me da igual si tienes mil, como si tienes diez mil, cien mil o un millón. Y los hay. Y los hay. Que tienen... Que son... Marqueteros y que por su forma de ser estoy segura de que saben lo que está pasando. Y se están callando. Y quiero decirme a esas personas, yo no sé si les llegará, pero de verdad que me gustaría... O sea, no voy a decir nombres porque cada uno se sabe lo suyo y no quiero tampoco acusar. Cada uno se sabe lo suyo. Pero... Si no... Si no estás hablando porque, ¡ay! Voy a perder seguidores. Porque, ¡ay! Voy a perder negocio. Porque, ¡ay! Me van a llamar negacionista. Porque... ¿Sí? Si no estás hablando por eso, porque piensas que vas a perder eso, imagínate lo que vamos a perder. O sea, piensa en lo que vamos a perder si no decimos nada. O sea, mientras seamos cuatro gatos los que estamos hablando, no somos suficientes. Y fíjate que me he anotado varias cosas porque yo como buena marqueta quiero hablar de las ventajas, de los beneficios de hablar para la persona que habla. ¿Vale? Si me dejas, te los enumero. Primero, sembrar la duda entre los indecisos. O sea, ya sabemos que hay gente que no va a despertar. O sea, no hay manera. No hay manera. O sea, no han venido aquí para despertar, no quieren escuchar nada. Pero hay gente que está indecisa. Hay gente incluso que se ha pinchado y que ahora empieza a dudar. Y bienvenidos. Oye, aquí nosotros no hacemos separación. Yo no hago separación. Son ellos los que nos quieren separar. Ellos, quiero decir, los de arriba. Pero a mí, si hay uno que se da cuenta ahora y quiere decir, oye, yo también quiero hablar y yo también quiero evitar que más gente... Pues oye, bienvenidos todos. ¿Vale? Lo primero, la primera ventaja de hablar, sembrar la duda entre los indecisos para que también se despierten. Porque si resulta que yo sigo a fulanito, a menganito y al otro, y este está hablando, y el otro está diciendo que no sé qué. Hostia, a ver si va a ser... Porque yo en esta persona confío y siempre la he visto a una persona muy cuerda y muy cabal. Y está diciendo esto. Y el otro también. A ver si... A ver si van a tener razón. Eso es lo primero. Después, inspirar a otros para que también hablen. ¿No? O sea, tú lo sabes, a ti te pasa, a mí me pasa, a otras personas con las que hablo que también están hablando, nos pasa que nos llegan mensajes por privado y nos dicen, ¡jo, qué valiente! ¡Gracias por hablar! No sé qué. Y digo, hostia, cuánto miedo que hay, ¿no? Que sí, que yo lo he vivido. Te digo, pasaron meses hasta que yo vi el momento y el cómo hacerlo. Pero, ostras, coge el valor, ¿no? Coge el valor de hablar y verás que tú eres otra luz, otro faro para inspirar a otros que también lo saben. O sea, una cosa es despertar y la otra cosa es liberarse. Y el hablar es liberarse de ese miedo. De ese miedo, porque al final tú lo estabas diciendo hace un momento. O sea, toda la manipulación es miedo. Y hay algunos que tienen miedo a enfermar y otros que tienen miedo a hablar. Y no es mi responsabilidad despertar a nadie ni tampoco es mi responsabilidad liberar a nadie. Y son dos cosas diferentes. O sea, una frase que me vino un día es el despertar es individual y la liberación es individual. O sea, cada uno se despertará cuando le llegue su momento. Le tendrán que pasar X cosas, alguien buscará información o le pasará no sé qué y entonces se despertará. Pero es que la liberación también es individual. El hecho de que yo hable y que haga cosas y que tú hables, eso no hace que la otra persona se libere mentalmente. Aquí estamos viviendo una guerra sobre todo mental. La guerra está dentro de nuestra mente. Y si tú has venido a esta vida a aprender ciertas cosas, a superar ciertos retos, que yo lo haga, no hace que tú lo superes. Tú sigues igualmente en tu cárcel mental. Entonces, ah, no, bueno, ya hay muchos que hablan, ya, ya, ya me espero yo aquí detrás de la cortina, detrás de la valla, ya que hagan los... Vale. Primero eso, pues gracias, ¿no? por colaborar. Y segundo, que el hecho de que yo supere este miedo, de que yo coja esta valentía, de que yo sea coherente con mis valores, eso no hace que automáticamente tú te alinees. Lo tienes que hacer tú para que para ti eso sea un hecho. Cada uno lo tiene que hacer. La liberación también es individual. Y eso me gustaría que, sobre todo, la gente que son terapeutas y que lo están viendo y que son psicólogos, que tanto hablan de empoderarse y de todas estas cosas y de la coherencia y de la autoestima y la asertividad, por favor, coherencia. Mira, yo... Yo... Hay una cosa que suelo decir y es que es muchísimo más fácil en esta vida dar lecciones teóricas. Es un poco como subirte a un escenario, ¿no? Y hacer un buen guión que vivir. Porque vivir es la verdad, no es la realidad. Y yo creo que hay muchísimas personas que hablan de autoestima, de confianza, de seguridad, de empoderamiento. Y cuando en esta vida, ante una situación de crisis terrible como la que estamos viviendo, uno saca la palangana y se le daban las manos como pilatos, ¿no? esta persona realmente no ayuda en absoluto. Pero das de alguna forma un modelo, una imagen que es radicalmente diferente que la de la confianza, la seguridad, la autoestima, el empoderamiento. Una persona que realmente tiene autoestima es una persona que actúa, ¿no? Lo primero para sentir confianza y seguridad es la acción. Una persona inactiva, una persona pasiva ante una situación crítica, lógicamente, hablará teóricamente y a lo mejor tendrá una muy buena base teórica, ¿no? Pero nada más. Yo creo, hay quien aquí ha dicho, bueno, que luego cuando esté todo hecho se subirán al tren y yo creo que, bueno, que también todos somos responsables. Yo cuando voy a una tienda, ¿no? A comprar la fruta, pues yo elijo qué fruta compro y por lo tanto no me lo cojo en cualquier sitio y de cualquier manera. Entonces, bueno, también es la gente tendrá que tener, tendrá que utilizar, ¿no? su propio criterio para decir, bueno, esta persona que no se manifiesta en un momento así, pues, ¿cuánto me va a decir a mí de empoderamiento? O sea, porque claro, el empoderamiento, a mí nadie me tiene que decir que tengo que hablar cuando es muy fácil hablar, no tengo que decir nada, no tengo que poner límites. Yo, por ejemplo, cuando doy cursos, ¿no? Ante el bullying, es, bueno, pues yo cuando no hay un maltrato, me cuesta hablar ante un maltrato donde los grandes, ¿no? Están destrozando al que a lo mejor es más pequeño, ahí es donde digo, ahí tienes que tener el coraje de hablar cuando las cosas no son fáciles, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde hay que tener el coraje de hablar. Si yo voy dando cursos de autoestima, de poner límites, de empoderamiento, y en un momento de termina de vida donde es vital que uno defienda, ¿no? a las personas que están siendo de alguna forma rinconadas, que hable para que protejamos los derechos humanos, si aquí hay quien no dice absolutamente nada en estos momentos, pues para mí ya lo ha dicho todo, porque muchas veces el silencio, ¿no? Es el grito más ensordecedor, ¿no? Yo creo que el silencio de muchas personas es el grito más ensordecedor. Y hay una frase que me dejo aquí yo fijada, que nos dice nuestra querida amiga chocolatera, que tiene de bueno el hablar, que honrará en su propia autoestima siendo íntegros, que mejor. Así que claro, pues estoy un poquito de chocolate, ¿no? Con Juan, que me gusta a mí. Pues muy buena, muy buena frase. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? O sea, yo veo aquí en Instagram que es como si no pasara nada. O sea, es estoy viendo lo que está pasando, estoy viendo que están maltratando a mi hermano, a mi amigo y a mí también, claro, y no estoy diciendo nada y yo sigo con mis lanzamientos, mis cursos, mis platos de no sé cuántos y digo no puede ser. O sea, no puede ser, o sea, no puede ser que decir, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que haya tantísima gente, pero habrá gente que no se entera de la película. pero en este perfil, en el perfil emprendedor y tal, hay mucha gente que ha roto muchas barreras mentales de lo que se supone que es trabajar, de lo que se supone que es la vida, ya has roto muchas barreras y te has cuestionado muchas cosas, por tanto, creo que aquí hay muchos despiertos. Entonces, o sea, me chirría mucho el, ah, un lanzamiento, ah, un no sé qué, el curso no sé cuántos y el cómo ser no sé qué y digo, perdona, ¿podemos parar un momento? Interrumpimos un momento la retransmisión para hablar de lo que está pasando, por favor. ¿Podemos por favor parar esto de tu logística, no? De, que te vaya muy bien en la vida empresarial y podemos hablar, yo sobre todo en la del otro día me mandó un mensaje, es que tuve dos mensajes además, el mismo día que a mí me hicieron polvo por un hospital que una persona no había podido acompañar a su padre y otro padre no había podido acompañar a su hijo, que se había roto un brazo que te hacen la prueba COVID para meterte dentro y no le habían dejado entrar porque no estaba el padre vacunado, fíjate, o sea, que esto, que no entendamos, que hay que parar y decir, oye señores, vamos a ver, que estamos todos los días tomando copas en los bares todos juntos sin mascarilla, ¿no? Y estamos en un concierto 100.000 y la madre y un padre no puede ir con un hijo porque no está vacunado, pero que eso, que esto, qué barbaridad, ¿haces? Y si... Por eso te digo que está pasando esto y me sorprende que nadie diga nada, y a ver, lo entiendo, ¿eh? Se te estropea el feed, se te estropea el feed porque lo tienes todo de fotitos y colores y no sé qué y claro, ahora vas a poner esto y te quedas feo y no te toca la casilla y quedas feo. Vale, pues déjame decirte que en este momento no hay nada más importante que esto, más importante que la facturación de este mes, más importante que tener no sé cuántos followers y, o sea, es que no hay nada más importante que esto, pero es que, y no es, ay a mí, porque no sé quién, porque están discriminando, que nos está pasando a todos, hola amigos. Sí, y bueno, te altero un poco, ¿eh? Sí, 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 dice Nuria, se puede poner en mono. Mira, es que fíjate, para mí, yo he hecho una frase así un poco tonta, fíjate, me he grabado yo a mí misma haciendo, haciendo una parodia que le he dicho al que me lleva a las redes, mira si te parece que queda horrible, que no hace gracia, pero yo ya tengo que hacer una parodia, que yo ayer me encontré con gente antitrivacuna y trinnegacionistas, ¿no? Y mira qué bien, pues me alegro, que esto es la siguiente, la siguiente es que es el pasaporte que aduca en nueve meses, que luego va a ser la cuarta, que esto es un historia interminable que está leyendo mi hija, ¿no? Pues esto es la historia interminable, entonces yo me imagino que muchísima gente pues viendo que esto es la historia interminable dirá, uy madre, pues esto, esto, que yo pensaba que solamente le estaba pasando a los negacionistas, que no querían ponerse en su cuerpo una cosa, ¿no? Y asumir una responsabilidad en su cuerpo de la que nadie se responsabilizaba habiéndolo hecho, pues me voy a sumar yo ahora que ya con la tercera no veo que esto es el final de nada, parece como que es, como decía Mafalda, el continuose del empezose, o el empezose del continuose decía Mafalda, ¿no? Esto no es el acabose. Entonces yo creo que cada vez va a haber más gente que va a decir, uy, que esto nos está salpicando a todos. Yo creo que el que todavía no se ha dado cuenta, a lo mejor le pasa que hay alguien que lo ha comentado que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esto es un poco como una relación de maltrato cuando te ha pegado tres veces, cuatro veces y dices, no, pero va a cambiar, pero va a cambiar, pero va a cambiar y va a llegar un momento, ¿no? En el que tú dices, se acabó, ya no aguanto más. Y la frase es, no aguanto más. Es decir, que muchas veces es por hartazgo, muchas veces es porque yo ya no puedo más con todo esto, ¿no? Entonces, pues hay veces que el despertar es por saturación. Entonces, claro, es que hay gente que tiene una santa paciencia, ¿no? Que esto lo dijo también Luria, ¿no? Que la madre de la ciencia que es la paciencia, pero es que a veces la paciencia es nuestro peor enemigo. Porque, claro, si tienes mucha paciencia, a lo mejor aguantas 15 dosis, ¿no? Y claro, si tú te vas a ir de viaje y tienes un bebé de dos meses, ¿no? Y el bebé no está inoculado, que ya va a ser legal dentro de nada, inoculada a los bebés, pues te van a decir, pues tu bebé también. ¿Cuál es el sentido del tema? Pues el sentido del tema es que estos señores están en bolsa. Que la gente no lo sabe, que esto está en bolsa. No, el sentido no es ese. El sentido no es ese. El sentido no es ese. El sentido es que quieren a los niños. O sea, o sea, eso es lo que... Perdóname, perdóname, Sandra, perdóname. Quiero hacer un comentario porque, mira, el otro día, en la sexta salió un psicólogo hablando de que el tema de la vacuna en los niños, que tenía un interés más allá del sanitario, que era un interés psicológico, porque los niños, al ver que todo el mundo hacía una vida normal, ¿no? Todo el mundo que estaba vacunado hacía una vida normal y ellos, cuando estaban vacunados, tenían que estar todos los días con su mascarilla todo el rato en los colegios. Entonces, que claro, pues que era algo que a los niños les podía dejar una especie como de, ¿no?, lesión cerebral. Dice yo, bueno, pues vamos a darle a los niños el carnet de conducir con 10 años o con 8, no va a ser que tengan una especie de trauma por no conducir, pues así les vamos a generar un problema, ¿no? Yo tengo esta gracia, pero fíjate, yo siempre digo que cuando algo no tenga ninguna lógica hay que preguntarse ¿para qué sirve? Es decir, cuando no tiene ninguna lógica ¿para qué los niños llevan mascarilla todos los días en el patio, en el gimnasio? O sea, que no tiene ninguna lógica y entonces la pregunta es ¿para qué? Bueno, pues para poder decir esto, pues para decir, hombre, es lo único que va a hacer que los niños puedan empezar a vivir normal. Bueno, como todos que estamos viviendo tan normal, que esto es una normalidad pasmosa, quiere decir que ya está el 90% de la gente vacunada y tenemos una normalidad maravillosísima. Estamos todos felices con esta normalidad tan anormal que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, bueno, que es muy importante, es muy importante, yo aprovecho, hablando de los niños, que se sepa que esta normalidad será como la que hemos tenido los adultos que llevan la tercera, que se está diciendo que tengan la tercera, luego tendrán la primera, la segunda, la tercera, no te sirve, no te vale. Claro, añadiendo que esta es la última que han metido ahí, han metido de repente sin que nadie sepa nada, han metido un compuesto más, pues por si el cóctel molotov no era suficientemente peligroso, y la lista de deportistas no fuera suficientemente ya potente como para que todo el mundo se entere, pues han metido algo y bueno, pues, bueno, nada, que están jugando aquí al alza y entonces es como que apuestan cada vez más fuerte estos, meten cada vez un poquito más, pero bueno, están ganando por lo visto y a ver si, yo estoy deseando a ver si se animan tanto que apuestan demasiado y pierden, se les ve ya, no sé. Hombre, se están pasando ya demasiado, se están pasando ya demasiado y entonces acabarán así, hombre, tiran tanto que acabarán ellos mismos derrumbándolo. Bueno, quería decirles otra cosa a mis amigos terapeutas. Sí, sí, dale, eso, dale, eso, dale, eso, a ver, algo que ya está pasando es que entre los despiertos nos vamos diciendo, oye, ¿tú conoces algún médico que esté despierto? ¿Conoces algún psicólogo que esté despierto? ¿Conoces algún terapeuta que esté despierto? Nos vamos diciendo, porque claro, yo cuando voy al psicólogo a contarle mis penas o cuando llevo a mi hijo al psicólogo, pues no quiero que esté todo el rato con la puñetera mascarilla puesta y no quiero que como me pasó con un intento que hice de llevar a mi hijo al psicólogo, no quiero que directamente el enfoque del problema lo ponga en que no, claro, es que todos los niños están pasando mucho miedo por el virus, no sé cuántos, digo, bueno, apaga y vámonos, adiós, o sea, si tú tienes la cabeza tan comida que tu enfoque sobre lo que le pasa a mi hijo es que tiene miedo del virus y encima me le haces llevar la mascarilla todo el rato, pues no quiero un psicólogo así, chao, claro, entonces, que sepáis, amigos terapeutas que todavía no habláis, que tenéis que encender vuestra lucecita para que la gente os vea, para que la gente os vea, para que podamos contar con vosotros en la nueva humanidad que se está creando, o sea, vale, perderéis unos seguidores y perderéis unos clientes, pero para qué queréis seguir en un mundo que se está derrumbando, para qué queréis encajar con una gente con la que no tenéis nada que ver, por qué tienes que estar disimulando, para que te acepte esa gente con la que no tienes nada que ver, no te sale más a cuenta encajar con estos que estamos despiertos y queremos crear la nueva humanidad y que tenemos otros valores, habla y que te veamos y que sepamos y que te podamos recomendar, oye, sí, ve con este, y da igual, si es online el servicio o es presencial, si es presencial más importante que es, mira, te digo, hace unos meses fui a un, yo lo hago, yo fui a un acupuntor, yo entro sin mascarilla, y le digo, oye, ¿te importa que vaya sin mascarilla? uy, no, 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 porque hay que llevar y decir, vale, hicimos la consulta, pero chao pescado, o sea, yo no volví, ahora voy con otro que me deja ir sin, claro, porque si tú estás tan cagao, que tienes que tú llevar la mascarilla y yo la tengo que llevar y tengo que estar con la vida, y aparte, ya me dirás tú qué acupuntor y qué visión de la salud tienes, que resulta que estás cagao por este tema, o sea, ¿cómo me vas a poder ayudar si soy yo más que tú? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, dando cursos, ¿no? que tienes que estar hablando y hablar con una mascarilla, pues bueno, vamos, yo por lo menos, encima como soy yo así, tan potente, pues yo soy incapaz y entonces yo lo pido, sí, sí, a Sandra se le escucha el doble de alto que a Lourdes, bueno, es que yo igual lo tengo muy bajo esto, ¿eh? Que grito mucho, no tengo micrófono, el teléfono aquí, repito, pues yo fíjate, fíjate Sandra, que esto que dices de que tendrán que encender su luz, ¿no? y arriesgarse, pues yo, claro, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que si tú no tienes la capacidad suficiente como para tocar el miedo, es que a lo mejor no es tu momento, ¿no? Porque claro, si lo haces, si lo haces de una forma, si lo haces como negocio, pero no desde la humanidad, es que yo prefiero que no me atiendas esa persona que no lo hace desde la humanidad, claro, porque yo, yo me acuerdo cuando yo hice esto que a mí mucha gente me dijo, pero tú estás loca, o sea, ¿cómo vas a hablar de esto? y me llovieron bofetadas por todas partes, me llamaron psicópatas, bueno, todo, ¿no? pero a mí me puede la humanidad, que es que yo no puedo no hablar, lo siento, o sea, me costó por el miedo y lo hice, y te digo, el primer episodio que publiqué del podcast, lo publiqué, lo mandé a unos grupos de Telegram y me puse a temblar, literal, ¿eh? O sea, estaba de los nervios que tenía, o sea, lo hice a pesar del miedo y luego ya me fui relajando porque dije, joder, no pasa nada y encima la gente lo está agradeciendo, o sea, qué falta que hace esto, o sea, pero de eso solo te puedes dar cuenta cuando tú das el salto de fe. Claro, por eso yo te digo, Sandra, que a lo mejor quizá yo, yo, no, si yo quiero hacer un curso de desarrollo personal o de autoestima o de empoderamiento o de aprender a poner límites, yo quiero ver quién tiene la capacidad en esta vida de tener la capacidad, la confianza, la seguridad, ¿no? Porque esa persona pone límites, ¿por qué? Porque se escucha a sí misma y que lo demás son teóricos, pero a mí una persona que me dice, bueno, mira, tienes que hacer ejercicio pero que no ha hecho ejercicio en su vida, que yo no quiero que me ha venido a hacer ejercicio porque no tiene ni idea, entonces, a lo mejor es el momento de ver los que no tienen la luz encendida para decir, bueno, dentro de unos años cuando todo esto pase y todo el mundo parezca súper guay y todos iguales, pues yo ya sé qué persona habla de una manera de la que con la que no es coherente, entonces, yo creo que quizá está muy bien que cada cual, o bueno, como con el circusquija, ¿no? Espíritu, estás aquí, si estás aquí, manifiéstate, la gente se está manifestando, ya está, sí, a ver, yo entiendo, o sea, yo me exalto y tú te exaltas, ¿eh? también, pero la cosa es, yo intento, o sea, de vez en cuando decir, vale, voy a ser compasiva, voy a ponerme en su lugar porque cuando pienso en personas concretas, ¿no? que no están hablando y que sé que están despiertas, pienso, jo, es que claro, tiene esto, tiene lo otro, entonces, pues entonces, claro, me sale la compasión y digo, lo entiendo, lo entiendo, tienes miedo, tienes miedo, no sé qué, vale, pero luego, pero luego, pero luego, pero luego piensas en los niños que van a vacunar porque nadie dice que esto es una barbilla y entonces dices, voy a cambiar la compasión por empezar a gritar y dir, oye, no, 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 no voy del extremo al otro, no, o sea, normalmente estoy muy tranquila, normalmente estoy tranquila, solo que a veces, pues cuando hablo de ello me exalto, pero sí que creo creo que la forma de hacer que las personas que nos están hablando hablen, no es desde acusarles sino que es desde comprenderles con la compasión y darles la confianza de que no va a pasar nada, ¿sí? es mentira, no digas que no va a pasar nada porque sí va a pasar. Bueno, sí va a pasar, pero no es grave, pero no es grave, es que es peor, o sea, hay otro miedo mayor, es que es peor lo que va a pasar si no hacemos nada. Ya, pero es que sabemos ¿verdad? Claro, pero eso es un poco lo que has dicho tú antes, que lo has dicho tú muy bien dicho, ¿no? Claro que cada cual, cada cual tiene sus tiempos y paga sus precios, hay personas que hay precios que no quieren pagar, hay personas que la crítica, el que se les trate de una determinada manera, ¿no? Como si fueras egoísta, como si, claro, hay personas que no se atreven a pagar ciertos precios, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, que tienen tanta necesidad, pues bueno, de que se conserve una idea de ellos, ¿no? De que son personas cívicas, que son solidarias, que son responsables, que no pueden pagar ese precio porque es que es demasiado precio para ellos, es demasiado precio para ellos, es decir, no ha llegado el momento, yo cuando digo, que bueno, que está bien verlo, que tiene la luz apagada, pero lo digo, no desde que, no desde, venga, vamos a por ellos, no, no, la luz está apagada, y si tú lo que necesitas es una persona, porque tú estás en el otro lado, y tú dices, oye, pero como no han hablado, bueno, pues ya está, no han hablado, no han llegado ahí, algún día llegarán, ¿no? Si llegan, hay personas que tenemos que vivir, quizá, muchas veces, ciertas situaciones para llegar a aprender, ¿no? dices, si va a pasar, vale, sí, sí pasará, pero tampoco es tan grave lo que va a pasar, ya te digo, o sea, a mí me gustaría que piensen en, primero, en qué pasará, si no, si no hacemos nada, y después, en qué, tú con quién quieres estar, o sea, lo que he dicho antes, tú quieres, o sea, permanecer en un mundo, disimular en un mundo, al que no perteneces, o quieres estar en el mundo, al que sí perteneces, pues te tendrán que ver, te tendrán que ver, y amigos, aquí hay un nicho de mercado, eh, con los despiertos, me gusta, te ha salido, te ha salido a ti ahí la pragmática, hombre, ves, ahí te ha salido, lo que tú, pero no te estoy, pero no te estoy diciendo que nos lo decimos, que no, oye, conoces a un terapeuta despierto, conoces a un psicólogo, conoces a un médico, conoces a un abogado despierto, joder, aquí hay un nicho, claro que hay un nicho, es que, es que, solo hay que verlo. Yo soy psicóloga clínica despierta, trabajo a través de los padres cuando tienen problemas los niños, intento que los niños no entren en una consulta, aunque casos terribles, porque es posible trabajar con un niño sin que un niño en ningún momento entre en una consulta, esto está demostradísimo, aunque parezca increíble, los casos más graves, entonces, esto, esto, te lo digo, porque hay muchos niños que están con esto, es verdad, están muy tocados porque están todo el rato, muchas veces, con personas que los están atemorizando, y entonces es muy importante que los padres sepan qué hacer. Mira, que te tengo que dejar en nada. Sí, es que eso te iba a preguntar, digo, ¿esto se corta a la hora o qué? Sí, 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 se corta a la hora y nos faltan 47 segundos. Pues nos tendremos que despedir y otro día hablamos del tema de los niños, que yo quería hablar de los niños, ¿eh? Y quería hablar, pero bien, ¿eh? Y yo también. Bueno, pues entonces nos queda otra pendiente, y un besazo a todo el mundo y muchísimo ánimo y no estamos solos y no tenemos que estar centrándonos en todo lo que quieren que nos centremos ni en las privaciones que existen, ni en los insultos que existen, ni en el maltrato que existe, no. Tenemos que guardar la energía, saber que no estamos solos y que al final todo esto va a salir bien. Os quiero. Sandra, mil gracias, corazón. Te dejo. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.